Pues aquí ando en el rancho. Ya tenía días que no venía, pero miren qué bonito. Esta está bien verde, bien bonito. Las florecitas bien bonitas. Bien bonito, está bien tú y uno de flores. Miren qué hermoso. Esto es lo que a mí me gusta mucho, la naturaleza, el aire fresco, las plantas. Miren estas blancas, qué bonitas. Blancas, moradas, azules, amarillas. Está bien parejito de estas florecitas rojas con amarillo. Miren qué bonito. Y aquí se ve bien parejito. Miren qué hermoso. Y pues así está el rancho cielo azul ahorita, lleno de flores. Entonces voy a pasar la cama despacito. El papel lleno. No sé si está perdiendo, miren. Sí. Sí. No sé si está perdiendo. MiHA es el asunto. No sé si está perdiendo. Se ve hermosa ahorita, Rancho Cielo Azul, bien verde, bien hermoso.